Llegaste aquí al barrio Santo, como era este barrio aquí, que experiencia. Nosotros llegamos aquí en el 62, no hola. Y aquí apenas había como tres calles. Estaba la Santa Luis, estaba la Marta Cruz y la R2. Y había poca casa. Aquí en este pedacito había Andesclives, había Andesclives, había Andesclives, había Ana y aquí Alfredo y esta que estaba comenzando. Y ese día delante había una evangélica ahí, en la casita pequeña. Ahí la casa de general que estaba comenzando. ¿De dónde tú llegaste aquí? ¿De qué parte? Bueno, yo llegué de... yo llegué de Villaduete a Lengua Azul, porque yo soy... yo soy de guerra, pero llegué de Lengua Azul. ¿En qué año tú llegaste? ¿A dónde? Aquí al barrio. Al barrio en el 62. ¿62? Sí. Ya. Como un día, en junio del 62, no me recuerdo qué fecha. Luego duré aquí viviendo un tiempo. Luego de aquí, volví y regresé a Vivintos para San Carlos. Sí. Pero aquí nosotros teníamos... aquí no se hallaba trabajo. Aquí para hallar un trabajito tenía que cruzar para aquel lado. Y nos la tirábamos a pie para aquel lado, por el puente Duarte, que era el único puente que había. Exacto. El único puente que había era el puente Duarte. Y nos la tirábamos a pie para aquel lado, a buscar trabajo. A buscar negocios de cualquiera, hasta las mujeres para lavar tenían que salir para allá y todo. Sí. Aquí... Y todo está... Aquí la Marta... Esa calle de ahí para allá no se caminaba de la Marta... ¿Cómo era? La 47. La más llegaba hasta la Marta Cruz. Ya. La Marta Cruz es una de las primeras. Y la R2. Sí. Sí. Y... Esta casa que tú, aquí siempre has vivido. Sí. Esta era una... Cuando nosotros llegamos aquí, esta era una casa que estaba como un cajón, hecha así, de más cuadrado, ¿no? Sí. Y luego viviendo allá hasta que se arregló bien, ¿no? Sí. Pero todo eso por ahí, cuando está la Iglesia del Ventito, eso era Monti, ¿eh? Broque. Ahí al frente, donde... donde Calmito, eso era una... una finca de Jebe Guinea. ¿De Calmito? Sí. Ahí al frente, era Jebe Guinea todo eso. En la esquina de la 45, había un señor llamado Polar que arreglaba bicicletica. Con un par de planches ahí, para alquilarlo nosotros a Chelle. Ya. Para cada bicicleta. Nosotros corriendo aquí en el caliche, porque todo era caliche que había aquí. Todo lo que había era caliche. Y así vivimos nosotros hasta... hasta varios años. Y esta casa, ¿a quién se la facilitó usted? ¿Quién la conseguía? ¿La compró? No, esa la compró la hermana, la hermana mía. Sí. La hermana mía compró esa esquina. ¿A quién se la compró? No, no, no recuerdo bien. A un señor que... Es un señor de esos señores que siempre tenían muchas casas. Sí, sí, sí. No sé si fue acá, al viejo Canchín, que tenía muchas o no sé. Ok. Pero yo sé que la compraron, sí. Y bien comprada, sí. Es una esquina buena. Sí. ¿Qué más recuerda de este barrio? ¿No sabe por qué le pusieron el nombre de Catanga? Ah, de esos tengo yo también. Yo de esos, sí. Ah. Catanga fue un señor llamado Miguel, que no hace mucho que murió. ¿Te acuerdas de él? Sí, murió en la aldea por ahí. ¿Compartieron con él? Bueno, sí. Uno hablaba un poco con él, pero que era... Teníamos las conversaciones de él siempre con gente mayor, ¿sabes? Sí. Nosotros estábamos muy muchachos para reunirnos con él, tú ves. Pero nos poníamos a mirarlo y a oírlo él hablando. Porque él había emisoras de... Este nombre de Catanga viene de África. Ya. Este nombre viene de África, ¿qué? Ok. Esto es de África que viene este nombre de Catanga. Eso quiere decir que Miguel Catanga a lo mejor le escuchabas... No, Miguel. Él se llamaba Miguel y le pusieron Miguel Catanga después que hoy a la emisora de Catanga de África, ¿no? Ajá. Que se llamaba mucha guerra y cuando eso, usted sabe que estaba África peleando. Ah, pero ¿estaban niña y oveja? No. Estaban peleando los africanos con... Creo que con los americanos. Sí. Bueno, entonces él oía esa noticia muy escondidamente. Porque cuando tú oíes, no podía oír radio de banda larga. Sí. No se podía oír. Eso estaba prohibido. Y él la oía aquí. Esto era un monte, ¿sabes? Sí. Y todo el mundo venía... Los viejos de inteligencia venían a oír esa noticia. ¿Y qué tuvo que ver el barrio con el asunto de Catanga? ¿Qué tuvo que ver? No, que entonces a él le pusieron... Miguel Catanga era porque él oía muchas emisoras de Catanga desde África, ¿no? Porque él oía ese todo el tiempo. Vamos para donde Miguel Catanga oía a la emisora Rayo Catanga desde África, ¿no? A lo mejor, a lo mejor entonces ese nombre... Se le pegó. Al barrio, al lugar. No, no, no se le pegó porque todo el mundo va a poner Miguel Catanga, ¿no? Ya le pusieron Miguel Catanga. Porque así es. Porque aquí había muchos nombres. ¿Cómo va a poner este nombre de los Lodones, que es muy conocido? Y los Lodones. Y los Lodones. Y los Mujica, tú ves. Y los Calcilla. Y los Budos, la muda. ¿Localcilla y esa gente? Ajá. Los Boca Negra por ejemplo, por ejemplo, que lo que se mueve, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, cada cosa tiene su cosa de ponerle un nombre. Claro. porque tú no ves que hay mucha gente aquí la madre dice de santo engañero aquí manda la gente manda a los muchachos para otro colmado y hay pandemí que coge exactamente porque a santo que conocen y así y qué tiempo tú llevas aquí con este negocio también te cuarenta y pico de años o cincuenta o cincuenta o cincuenta porque yo estaba aquí porque yo estaba para la guerra aquí yo pasé la guerra en la avenida media con duarte yo viví en san caldo yo viví en la avenida media con duarte donde dice tocadero pero aquí mi hermana si pasó la guerra aquí un poco y que tú recuerdas exactamente del barrio qué experiencia tu recuerda del barrio recuerdo que había una experiencia de que había mucho cangrejo había muchos mosquitos que uno se sentaba así en la serie tenía que estar matando mosquitos unos mosquitos negrecitos grandotes los cangrejos que te ponía esa lata del agua y amanecía llena de cangrejos todos los recuerdos que yo me recuerdo mucho y mucho lo que nosotros batiendo que teniendo que salir con los zapatos de la mano hasta allá afuera hasta la santa luisa y me recuerdo cuando también la iglesia san vicente que era una casa de familia una crua ribota ya cuando estaban haciendo el comedor me recuerdo todas esas cosas y era la iglesia era de madera una casita de madera una casita de madera media estrechita que no era una casa grandota tampoco una casita que estaba en el centro de esta iglesia como en la puerta de ella que tiene la maternidad ahí estaba un padre el padre el padre ese tiempo se llamaba el padre el padre de Tobal fue el fundador de las casas de madera y después luego se fue ampliando porque eso se vino ampliando ya los años del 73 ya en la era de balagueres Y en esta casa que había aquí, Trujillo, que la hizo, Abeto Cemento. Ah, la casa de Abeto Cemento, de la 45, de la 45 hasta la Santa Luisa. Entonces, le hicieron con los fines de traer a las viudas de Faria y de María Siladora, para ahí. Pero además, para las mujeres viudas. Faria es un barrio, por allá atrás. Faria era... O sea, el barrio Faria, ¿de dónde es ese barrio? Ese barrio que da ahí, donde termina la José Martí. ¿El Luperón? En el Luperón, donde está la José Martí. ¿El Luperón? Sí, la José Martí. ¿Dónde termina la José Martí? Ok, perfecto, amén. ¿Está ahí todavía ese barrio? Sí. Está, desde termina la José Martí, eso viene quedando frente al Morgas, para allá. Al Morgas, allá por allá. Sí. Sí, no, no. ¿Y dónde está el lado de la 10 y 7? No, no. Faria era de este lado, aquí, donde está el primer de Tacamento, que hubo ahí. Sí, en María Siladora. ¿Está la escuela Haití? Sí, donde está el 40. Y era más trópico.